¡Hola a todos y bienvenidos! Hoy aprendemos algún vocabulario sobre tecnología. Técnía Técnía Técnología Hátif un mechmúl Hátif un mechmúl Celular Hátif un dací Hátif un dací Telefón un telhínte Hátif un álí Hátif un álí Computadora Hátif un mechmúl Hátif un mechmúl Portátil Lóhatú Máfátíh Lóhatú máfátíh Técnado Nidámu Tashgíl Nidámu tashgíl Sistema operátivo Énternet Énternet Chabacá 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 Berydun Élektróni Berydun Élektróni Berydun Élektróni Corriu Élektrónico Cánau Tejtabiq Tejtabiq Aplicación Móquah Móquah Sítio web Cánau 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 RISALA RISALA RÁBIT RÁBIT IN LASEN MUHARRRICU BEHT MUHARRRICU BEHT POSCADOR KALIMATU MUROR KALIMATU MUROR CONTRASENIO MALAF MALAF ARCHIVO GRACIAS POR MIRAR SALUDOS